Una noche con estrellas El sol ya se iba muriendo Desde aquí se oye sus quejas La alma con la materia se asomara ya a lo lejos Mientras que en la travela el viento Silva contento Vamos, 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 vamos a sembrar Que la tierra espera cuando hay un paciente que te quiera amar Vamos, 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 no esperemos más Que en la tierra aunque sea mañana todo se recompensará Vamos, 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 vamos a sembrar La brisa del mar nos salve La brisa del mar nos salve Vamos, 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 vamos a pescar Que la madre espera cuando hay un paciente que te quiera amar Vamos, 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 no esperemos más Que la madre con que sea mañana tu cuerpo te compensará Vamos, 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 vamos a pescar Vamos, 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 vamos a pescar Esta es la historia de Pedro el pescador Sus cuatro hijos y su poca pensión Que por el barrio El Carmen tenía su mansión Una casa y fruta forrada de viejos sin y cartón Un viejo bote de remol sin motor Lima hacia un solo, chinchoro y marco Testigo de la miseria en que Pedro vivió Sin la suerte de la fuerza nunca se lamentó Y a Pedro, Pedro, Pedro el pescador Acepto gustoso lo que mande Dios Y aunque pobremente viva con mi gente Feliz me siento de ser un paredes Y orgulloso lo que mande Dios Acepto gustoso lo que mande Dios Acepto gustoso lo que mande Dios Acepto gustoso lo que mande luz os capacity Acepto gustoso lo que mande Dios Acepto gustoso lo que mande Dios Acepto gustoso lo que mande η Ordenés Santa Acepto gustoso lo que mande luz La suerte de no Ch Yeène Segunda En La suerte de Tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!